Muchas gracias, María José. A vosotros. Ahora vamos a hacer... Que se entere María José porque los demás... Ah, mira, también. Ahora lo traduce. Vamos a hacer la canción que da el título al álbum, que estamos girando. La siguiente canción es... Maislas Rogan Groll. Es el título de nuestro último álbum. Gracias, David. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!